Para nosotros es muy importante recuperar la infraestructura escolar, refaccionarla, sostenerla, ampliarla en todos los casos, es lo que podemos hacerlo, porque realmente hace a la calidad de la educación. Así que hay una inversión muy importante en estos momentos, más de 75 millones de pesos invertidos en lo que va de este año, nada más que para estos fondos FANI. Aparte, todo lo que es nuevas escuelas, todo lo que es grandes ampliaciones, porque sabemos que esto hace mucho a la calidad de la educación en Santa Fe. Se ha corrido el eje, porque estábamos acostumbrados a escuchar únicamente el tema salarial de los docentes, y ahora estamos hablando de las condiciones de edilicia de las escuelas. Así es, nosotros sabemos que hay muchos temas para abordar, de hecho en este año en las paritarias hemos trabajado 14 puntos con los gremios docentes, entre ellos está el de infraestructura, está la integración del Comité Mixto de Seguridad e Higiene para todo lo que es infraestructura escolar en la provincia, está el desarrollo de los concursos, de las titularizaciones, concursos de ascenso que habían sido esperados por muchísimos años en nuestra provincia. Hoy se está llevando adelante el de supervisores, y próximamente va a ser el de directivos, y esto creo que va mejorando de manera sostenida la educación en Santa Fe, que es lo que queremos hacer. Y el curso de capacitación de docentes para mejorar la calidad educativa. Así es, que los docentes estén conociendo las últimas tecnologías en educación, los avances en pedagogía, los múltiples lenguajes que hoy se abordan en todos los ámbitos en las mejores escuelas del mundo. Así que, bueno, un avance importantísimo y que estamos sosteniendo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero también con el compromiso enorme de los docentes santafesinos que vemos día a día. La última como un medio local aquí de la región. ¿Ha recorrido las escuelas de Beltrán, Bermúdez, Baigorria? ¿En qué condiciones están edilicias de cara a lo que es la culminación del 2014 y arrancando el 2015? Bueno, hay de todo. Hay escuelas que están muy bien, muy bien mantenidas con un trabajo también de los cooperadores, que en este caso el día a día siempre es sostenido por los cooperadores, por los municipios, por las comunas. Y en otros casos hay déficit. Así que lo que queremos abordar muy fuertemente con este aporte adicional, que es la ley de financiamiento educativo para infraestructura, bueno, aunar esfuerzos entre todos estos aportes, lograr mejorarlas a todas. Gracias. 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 Gracias.